Felicitarles Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos el saño La orqueta que traigo yo Se acerca la navidad A todos nos va a alejar Mi marido canta No bailes de felicidad Se acerca la navidad A todos nos va a alejar Mi marido canta No bailes de felicidad Lola y le lola Lola y le lola Aunque a usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con goz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la navidad A todos nos va a alejar Mi marido canta No bailes de felicidad Se acerca la navidad A todos nos va a alejar Mi marido canta No bailes de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Les deseo de corazón Que pasen un feliz año ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!